... Carlos Monzón es nuestra esperanza para la obtención de un nuevo título mundial en boxeo. Y ha terminado ya su entrenamiento para la última pelea despedida en Buenos Aires. ¿Conoce a su rival de mañana? Bueno, sí, lo vi trabajar en el quinayo, es un hombre alto más o menos como yo, así que no vamos a tener problemas de altura. ¿Qué estilo de boxeo le anticipa al público o va a realizar el dominicano? Bueno, él es un boxeador que, bueno, acá en el gimnasio demostró que lleva la mano muy abajo, no se sabe cómo va a sacar la mano, se ve que tira muy bien la derecha de punto. ¿Usted cómo está? Yo físicamente estoy muy bien. ¿No tiene inconvenientes al faltarle sparring para trabajar más asiduamente y con más fuerza? Bueno, sí, la verdad que esta semana me ha ayudado Bá, este, y Colque, pero necesitaba hombres grandes para yo moverme y descargar la mano. Bueno, he tenido problemas, pero ahora Tito lo dijo que para la pelea con Benvenuti me voy a tener más sparring y que me van a ayudar mejor. Monzón, ¿usted no tiene inconvenientes? ¿No tiene hambre alguna vez? Bueno, la verdad que sí, ahora sí porque me voy a comer ahora. Bueno, ahora va a comer, pero así en líneas generales, para mantener el peso, ¿es esfuerzo usted? No, no, no me esfuerzo, hago un régimen de comida para dar la categoría, porque si no, sabe que soy alto y me cuesta un poco dar el peso. ¿Pero está cómodo igual? Sí, sí, yo me siento físicamente bien. Hay quien dice que a lo mejor en la otra categoría, en medios pesados, podría, comiendo más, realizar un gran trabajo. Bueno, la verdad que sí, yo en 76, 77 kilos creo que voy a andar mejor y más fuerte, porque usted sabe que ya no es como andar en 72 y medio, que hay que dar la categoría. Yo soy un hombre alto que necesito un poco más. Un mes y días y tendrá la gran oportunidad de un título mundial. Bueno, la verdad que yo voy a hacer todo lo posible y con la garra para traer el título mundial para la Argentina. ¿Cuándo se van a Italia? Los vamos el 20 de octubre. Suerte, Carlos Monzón. Bueno, muchísimas gracias por usted, hasta siempre. Este señor, Amilcar Rusa, es el preparador de Carlos Monzón. Sintéticamente, ¿está bien para mañana? Pienso que sí, en un estado activo. Usted sabe que viene trabajando para esta pelea con víctima del campeonato mundial, de manera que la ha tomado con seriedad y usted sabe que todo esto es un camino muy duro que hay que, para llegar al título mundial, ¿no es cierto? Señor Rusa, conversamos con Monzón. El hecho de tener que seguir un régimen de comidas, ¿no le impide a él, a lo mejor, engordar un poco más, ir a semi-pesado y lograr de esa manera un trabajo más exigente y ya completo? No, mire, estamos invitando a la categoría mediana, tenemos que trabajar en ese medio. En consecuencia, ahora cuando las exigencias del físico exijan pasar a medio pesado, entonces sí, pero en esta circunstancia no, de ninguna manera. ¿Ya están trabajando para Benvenuti? Por supuesto. ¿Qué están haciendo? Mire, es un trabajo más intenso, por supuesto. Ahora vamos a entendernos, Monzón va a ir con lo suyo. ¿Ya empezó a trabajar con Sparring como trabaja Benvenuti? No, 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 no. A veces hay días que sí, hay días que no, porque tenemos que mirar al rival como era, el que viene ahora. Es un hombre alto, parecido a Benvenuti en ese sentido. De todas maneras, un trabajo muy serio, ya estamos compenetrados de la seriedad del compromiso del sábado y lo que va a venir más adelante. De manera que el trabajo ha sido duro, todas las demás, hace 20 días que estamos, o 19 días que estamos en Buenos Aires, los dos en la pieza. De manera que en la habitación salimos a correo de mañana, de tarde al gimnasio y así nada más que, puro y exclusivamente para esta pelea. ¿Qué es el sábado? Gracias, Sábado Brusa. Mucho gusto.